¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy Conejito Superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Super Conejo! ¡Simón, el Super Conejo! ¡Hace mucho frío! ¡Nunca tenemos frío! ¡La, la, 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 la! ¡Sí! ¡No hace frío! ¡La, la, 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 la! Voy a llamar al plomero ahora. Espero que pueda reparar la calefacción pronto. De otra manera, nos vamos a congelar. No te preocupes, mamá. Aquí estoy y te voy a calentar. ¡Yo también, ma! ¡Megacalefactor! ¡Oh, gracias, conejitos! Realmente no comprendo por qué dejaron de funcionar. ¡Los acabamos de poner! Yo no toqué nada. ¡Gaspar! ¿Qué tal si decimos que hay un villano que nos está tratando de congelar? ¡Oh, sí! ¡Como hielos! ¡Esta es una misión para la pandilla de Super Conejos! ¡Porque nunca nos da frío! ¡Buena misión! ¡Ah, ah, sí! ¡Mega! ¡Asombrosa transformación! ¡Ay no, ay no! ¡Todo está congelado! Descongelaremos todo después. Ahora hay que averiguar quién hizo esto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hace mucho frío! ¡Ah! ¡Me voy a volver un cubo de hielo! ¡Achú! ¡Mega abrazo! ¡Ja, ja! ¡Cosquillas! ¡Cosquillas! ¡Alejaré cosquillas! ¡Ja, ja, ja! ¡Cosquillas! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, mira! ¿Qué es eso? ¡Es la alarma del hangar de la nave espacial! ¡Alguien está entrando! ¡Apuesto a que es ese villano! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Achú! ¡Rápido, rápido! ¡Que tengo mucho frío! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¿Dónde está el villano? ¡Oh! ¡Mira! ¡Son huellas de botas! ¡Y se parecen a las del Profesor Lobo! ¡Tienes razón! ¡Él es el villano! ¡Rápido! ¡Tenemos que atraparlo! ¿Ves que se fue por allá? ¡Listo, Capitán Conejo! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Está atascado! ¡Muévete, Super Conejo! ¡Usaré mi cobijita explosiva! ¡Cobijita explosiva! ¡Oh, no! ¡No funcionó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un osotopo! ¡No debemos despertarlo durante el invierno! ¡Rápido! ¡Hay que escondernos! ¡No! ¡Sólo quédate quieto! ¡Si no nos movemos, el osotopo no nos verá! ¿En serio? ¿No puede ver nada? ¡Achú! ¡Ah! ¡Obijita año alienta! ¡Ah! ¡Oh! ¡Bien hecho, Capitán Conejo! ¡Nos salvaste! Podría despertarse. ¡Pero la escotilla sigue至jada! Ya sé. ¡Podemos entrar por el hoyo que hizo el osotopo! ¡Oh, mira! ¡Más huellas! Ahora sabemos que el profesor lobo fue quien congeló todo ¡Ay, no! Ese lobo debió irse por allá ¿Pero cómo lo hizo con ese gusano erizo en el camino? Si lo despierto, ¿se molestará como el oso topo? No lo sé Pero hay que abrir esa puerta sin despertarlo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oye, oh! ¡Oh! ¡El gusano erizo es muy suave! ¡Oh! Oye, deja de congelar todo ¿Eh? ¿Con qué son los superconejos falsos? Sabíamos que eras tu cabeza de pepinillo Pues esta cabeza de pepinillo los convertirá en hielo ¡Cúbrete! ¡Ah, fallaste! ¡Ah, fallaste otra vez! ¡Cuidado! ¡Ya te tengo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los tengo! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Déjate abrazarme ya, por favor! ¡Oh, no! ¡Oh! El oso topo solo quiere abrazos para estar calentito. ¡No, no, no! ¡No me gustan los abrazos! ¡Misión cumplida! Gracias por reparar los calefactores. Ya se pueden quitar los abrigos y reparar unos calefactores. ¡Guau! Ahora hace mucho calor. Ya sea que haga frío o calor, cuentas conmigo. Siempre estaré aquí para ti. ¡Hola a todos! ¡Miren! Él es Simón. Él es Simón. Él es Simón. ¡Soy conejito superhéroe! Él es Simón. Él es Simón. Él es Simón. ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper Conejo! ¡Simón, el Súper Conejo! ¡Rescaten la playa! ¡Qué hermoso caracol! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿También buscas caracoles? ¡Oh, sí! ¡Para mi colección! ¡Mira! ¡Guau! ¡Están geniales! ¡Ah, mira! ¡Este es el caracol más bonito que tengo! ¡Guau! ¡Está súper bonito! ¡Sí, es mi favorito! Bueno, nos vemos. ¡Seguiré buscando! ¡Oh! ¡Oye! ¡Gaspar! ¡Gaspar! ¡Ven rápido! ¡Mira lo que encontré! ¿Qué? ¡Guau! ¡Ese caracol que encontraste es súper increíble! ¡Oh! ¡Este es! ¡Es el caracol más bonito que tengo! ¡Oh, sí! ¡Es súper bonito! ¡Pero ven a ver algo! ¡Hay un pez atrapado ahí! ¡Ahora eres mío! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Pobre pez! ¡Tenemos que regresarlo al océano! ¡Tienes razón! ¡Esta es una misión para la pandilla de súper conejos! ¡Sí! ¡Nueva misión! ¡Mega! ¡Asombrosa! ¡Rascoración! ¡Ay, mira! ¡Es el profesor Lobo! ¿Qué está haciendo ahí? ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Esto quedará delicioso con un poquito de limón! ¡Oh, no! ¡Quieres atrapar al pez y comerlo crudo! ¡Oye tú, Lobo Temalo! ¡Quiero que sueltes ese pez ahora! ¡Ni lo sueñen! ¡Yo lo atrapé y ahora es mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que no! ¡Debes regresarlo al océano! ¡Mega Boomerang! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, no! ¡Ya me mojé todo y eso no me gusta! ¡Aaah! ¡P-P-P-P-Pero qué está pasando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, no! ¡Y ahora estoy todo sushi y puerco! Con eso aprenderás, perro mojado. ¡Nya, nya! ¡Y ahora te llevaremos a casa! ¡Ay, no! ¡Mi sombrero! ¡No te preocupes, Capitán Conejo! ¡Pondremos al pez de vuelta en el agua y luego lo encontraremos! ¡Adiós, pez! ¡El profesor Lobo no lo atrapará de nuevo! ¡Oye, mi sombrero! Yo lo encontré en el suelo, así que es mío. ¡No, es del Capitán Conejo! ¡Y de todos modos es pequeño para ti! ¡Claro que no! ¡Ja, ja, ja! Ya viste? ¡Quítatelo y dámelo, lo vas a romper! ¡Ah, no, no, no! Me lo voy a quedar. El que lo encuentra se lo queda. ¡Es mío, es mío! ¡Laro, Laro Conejero! ¿Por qué no le pides a tu mami que te haga otro? ¡Na, na, 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 na. ¡Estás mintiendo! ¡No estoy a nada más porque te lo encontraste! ¡Es verdad! ¡No eres más que un ladrón! ¡Yo no soy un ladrón! ¡Es con la lava! ¡Cuidado! ¡Mega Boomerang! ¡Fallaste! ¡Ah, sí! ¡No me importa! ¡El sombrero es mío por siempre y para siempre! ¡Gran Zotarino! ¡Regresa aquí, ladrón de sombreros! ¡Mega Casco! ¡Capitán Conejo! ¡Ahí está! Pero va demasiado rápido, Super Conejo. No recuperaremos mi sombrero. ¡Sí lo haremos! ¡Y tengo una gran idea! ¡Rápido! ¡Ve a traerme una roca, Capitán Conejo! ¡Oye! ¿Por qué esta cosa dejó de moverse? ¡Bien hecho, Super Conejo! ¡Y ahora mi cobijita! ¡Mega Burbujas de la Super Cobijita! ¡Ay, no! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ay, mi querido Submarinito! ¡Ay, no! ¡No es correcto tomar las pertenencias de los demás! ¡Sí, porque si lo haces, eres un ladrón! ¡Y eso es malo! ¡Sí, pero es que es divertido molestarlos! ¡Bueno, pues nadie molesta a la pandilla de Super Conejos! ¿Sabes, Simón? De hecho, este caracol no es mío. Es de un niño que lo perdió hace poco. Entonces tienes que ir a devolvérselo. ¡Oye! ¡Oye! ¡Se te cayó tu caracol! ¡Dama! ¡Aquí tienes! ¡Ah, muchas gracias! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy Conejito Superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Super Conejo! ¡Simón, el Super Conejo! Cuidado con el Mega Mosquito. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Oigan, ¿por qué no jugamos fútbol? No, prefiero las atrapadas. Pero podemos tirar goles. Y cuando anotas, serás portero. ¿Y quién meta más goles? ¡Oh! ¡Cuidado, Simón! ¡Ahí hay un mosquito! ¡Eh! ¡Oye, vete! ¡Ay, no! ¡Te picó! ¡Y ahora tienes una gran picadura! ¡Ay, no! ¡Apuesto a que da mucha comezón! ¡Ay, deja de exagerar, Fernando! ¡Solo es un mosquito pequeño! ¡Es todo! ¡Ay! ¡Ya te picó también! ¡Y de hecho es un Super Mega Duper Mega Mosquito! Oigan, imaginemos que estamos en peligro y que tenemos que detenerlo. ¡Misión Mega Mosquito! ¡Súper, Super, Asombrosa, Transformación! ¡Cuidado! ¡Hay que encontrarlo antes de que ataque! ¡Es el Mega Mosquito! ¡Viene de por allá! ¡Ay! ¡No es el Mega Mosquito quien está haciendo ese horrible ruido! ¿Ves? De hecho, el Mega Mosquito es súper pequeño. ¡Ya se lo comieron de todos modos! ¡No! ¡Ese no es el Mega Mosquito! ¡El Mega Mosquito es mucho más grande! ¡Y tiene un enorme aguijón y te pica en todas partes! Bueno, tal vez el Mega Mosquito ni siquiera existe. ¿Qué? ¡Claro que existe! ¡Pero si así se van a poner, iré a encontrar a ese Mega Mosquito yo solo! ¡Adiós! ¡Oye, espera! ¡Megarrobot! ¡Oye, espera, Super Fernie! ¡No! ¡De todos modos ustedes nunca me escuchan! ¡Ay, no! ¡Se molestó mucho! ¡Ay! ¡Ay! ¿Es el Profesor Lobo? ¡Oh! ¡Super Fernie tenía razón! ¡Sí hay un Mega Mosquito! ¡Ja, ja! ¡Y con mi láser con polvo que pica! ¡Pronto voy a dominar el mundo entero! ¡Oye, tú! ¡No vas a dominar nada! ¡Te detendremos! ¡Ay! ¡Pero si es Súper Conejo y Súper Lujo! ¡Justo a tiempo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Necesitamos a Super Fernie! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Súper Fernie tenía razón sobre el mega Mosquito! ¡Ayúdan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Au! ¡Ah! ¡Me picé todo! ¡Súper Fernie aún no debe estar molesto con nosotros! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay! ¡Ay, ya! Ahora les peguen a todo el cuerpo para el resto de su vida. A menos que tengan este antiroto que yo tengo aquí. ¿Lo quieren, conejitos? ¡No, no se los daré! ¡Larolero conejero! ¡Me pica todo! ¡Ya no soporto la comezón! Ustedes dos me hacen reír mucho. Oye, ¿qué hacen? ¡Super Perni! ¿Dejarán de molestar a mis amigos o qué, Profesor Lobo? ¡Oye, mi antiroto! ¡Eres un ladrón! ¡Ya regrésamelo ahora! Oye, ¿por qué mejor no tomas esto, Profesor Lobo? ¡Asombroso! Gracias por regresar, Super Perni. ¡Super Perni nunca se rinde! ¡Ay, pecarán por esto, pandilla de super conejos! ¿Y cómo lo harás? Con tu mosquito descompuesto eres tú en contra de nosotros tres. ¡Eso no es cierto! ¡No estoy solo! ¡Rápido, Super Naves! ¡Ja, ja! ¡Te agarré! ¡Toma eso, mosquito metálico! ¡Eso no está bien! ¡Las papas podridas han quitado! ¡Eso no es justo! ¡Ustedes no pueden usar papas podridas! ¡Aún no he terminado contigo, señor Lobo! ¡Ay, no con eso! ¡Ay, me duele mi pobre cabecita! ¿Ves? ¿No te dije que había un megamosquito? ¿Qué? ¿Cómo? ¡No es verdad! ¡Yo fui el que... ¡Misión del megamosquito cumplida! ¡Ja, ja! ¡Ven! ¡No le tememos a nada! ¡Ay, mira! ¡Tienes un arañato cubeta! ¡Aaah! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper conejo! ¡Simón! ¡El súper conejo! ¡Dejen paz al gato! ¡Oye! 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 ¡Espera! ¡Oye! ¡Déjenle paz al pájaro! ¡Síguenos, Lou! ¡Vamos a detenerlo! ¡Déjale paz! ¡Que lo dejes en paz! ¡Oh, sí! ¡Lo hicimos! ¡Ay, no! ¡Miren! ¡Está tan asustado que no puede bajar! ¡Pues se lo merece! ¡No debió haber cazado al pájaro! ¡Pero oigan! ¡No podemos dejarlo ahí! ¡Pues es su culpa! ¡No debió cazar a ese pájaro! ¡Es cierto! ¡Así aprenderá! ¡No es verdad! ¡Está temblando! ¡Está tan asustado que no puede bajar! ¡Sí, tienes razón, Lou! ¡Sí, se ve muy espantado! ¡Oigan! ¡Podemos decir que es una misión para la pandilla de súper conejos! ¡Salvar al soldado gato! ¡Nueva misión! ¡Súper! ¡Mega! ¡Asombrosa! ¡Transformación! ¡No te preocupes! ¡Te salvaremos! ¡Es el profesor lobo! ¡Otra vez! ¡Ja, ja! ¡Voy a entregar a esta pequeña bestia y estará totalmente a mis órdenes! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, detente! ¡Déjalo en paz! ¡Ahora solo es mío y yo me lo voy a quedar! ¡Es solo mío! ¡Oye! ¡Libera al gato ahora! ¡Mi capa! ¡Ayúdame, Toré! ¿Cómo los vamos a atrapar? ¡Súpernaves pasan! ¡Ay! ¡Es muy tarde! ¡Están dando a su base secreta! ¡Aún no! ¡Súper cañón de papas podridas! ¡Mega papa! ¡Rápido! ¡La papa podrida no aguantará mucho! ¡Ah! ¡Mi capa se atoró de nuevo! ¡No te preocupes! ¡Te liberaremos, Capitán Conejo! ¡Con cuidado! ¡La voy a romper! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Todo es culpa del profesor lobo! ¡Pagará por esto! ¡Espéralos, Capitán Conejo! ¡Abajo, gato! ¡Abajo! ¡Deja eso y escúchame! ¡Pues serás tú quien lo deje, Profesor Lobo! ¿Y ahora qué? ¿Cómo dicen que entraron? ¿Nunca se rinden, verdad, tontos? ¡Nunca! ¡Y menos si es por alguien tan cruel como tú! ¡Libera al gato! ¡No es tuyo! ¡Ya les dije que sí es mío! ¡Y está completamente bajo mis órdenes! ¡No por ellos, gato moradote! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Por mí! ¡Es por ellos, él! ¡Por ellos, sí! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso por horroroso! Él es como el Capitán Conejo. Nunca debió haber atrapado al gato. Es verdad que el Profesor Lobo es cruel. Pero no es razón para no ayudarle. ¿Eh? ¿Qué? ¡De ninguna manera! ¡No vamos a salvar al Profesor Lobo! Ni Loco les ayudaré a salvar a ese hocicón. ¡Ya les dije que no soy ningún hocicón! ¿Estás seguro de que debemos ayudarlo? Sí lo estoy, porque no somos crueles después de todo. ¡Somos superhéroes! Tienes razón. ¡Vamos! ¡Oye, tengo una idea! ¡Mega Boomerang! ¿Te toca, Super Lou? ¡Mega Cuervo! ¡Asombroso! ¡Profesor Lobo, toma la cuerda! ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Gato salvaje! ¡Oye, ya deja de estar molestando! ¡No, no! ¡Ya cálmate! ¡O si no, te envolveré en mi cobijita súper tóxica! ¡Ven! ¡Sígueme! ¡Y pórtate bien, ¿ok? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Tú también, Profesor Lobo! ¡Pórtate bien, ¿ok? ¡Ay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me voy a portar bien! ¡E incluso los voy a atrapar bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ups! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa no fue mi idea! ¡Ja, ja! ¡Nunca aprenderás, eh! ¡Ja! ¡Es bueno que no seas listo! ¡No nos atrapaste! ¡No nos atrapaste! ¡No nos atrapaste! ¡Na, na, 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 na! ¡Ninción cumplida! ¡Ya! 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 ¡Oye, no! ¡No empieces otra vez! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súperconejo! ¡Simón! ¡El Superconejo! ¡Súper Elvis! ¡El Perro Héroe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo vamos a encontrar, Elvis! ¡Estás segura de que se encuentra cerca! ¡Deja de correr! ¡Vas a tirar mi megatorre! ¡Bueno! ¿Por qué no juegas con nosotros, Simón? ¡Vamos a atrapar a un villano! ¡No! ¡No puedo! ¡Tengo que terminar mi super megatorre! ¡Oh, bueno! ¿Entonces puedo jugar contigo? ¡No, no, no! Solo puedes ver, ¿ok? ¡Ay no, Gaspar! ¡Lo arruinaste de nuevo! ¡No lo hice a propósito, Simón! ¡Lo siento! ¿Entonces construimos otra megatorre? ¡No! ¡No quiero construir nada! ¡Oye, Simón! ¡Elvis encontró al villano! ¡Vámonos! ¡Bueno, ve tú solo! ¡Yo no quiero! ¡Oh, anda! ¡Mira! ¡Fue a nuestra base! ¡Vamos, Simón! ¡Por favor! ¡Oye! ¿Por qué no decimos que es una misión para la pandilla de super conejos? ¿Una misión para super conejo? ¡Oh, ok! ¡Misión de tener al villano! ¡Nueva misión! ¡Así! ¡Mega! ¡Asombrosa! ¡Transformación! ¡Rápido, Capitán Conejo! ¡Rápido, Capitán Conejo! ¡Elvis está aquí! ¡Ay no, Super Conejo! ¡El villano rompió nuestras naves! ¡Y se llevó varias partes! ¡Se fue por ahí con nuestras cosas! ¡Ven! ¡Vamos a atrapar al villano! ¡Ah! ¡Ay! ¡Lo siento, Super Conejo! ¡Deja de arruinar las cosas, Gaspar! ¡Y ten cuidado! ¡El túnel no es muy fuerte! ¡Ok, Super Conejo! ¡Mira! ¡Llegamos justo a tiempo! ¡Ahí está el villano! ¡Mega Binoculares! ¡Ah! ¡Es Mega Mimí y el Profesor Lobo! ¡Claro! ¿Quién más nos robaría si no ese Osicón? Tu plan fue increíble, Profesor Lobo. ¡Ya lo sé! Y con todo lo que me lleve, podré construir una mega nave espacial y destruir a la pandilla de Super Conejos de una vez por todas. ¡En tus sueños! ¿Tu mamá no te dijo que no agarraras las cosas de los demás? ¡Ay, por favor! No sabía que era de ustedes. ¡Eso no es verdad! ¡Lo sacaste de nuestra base! ¿En serio? Bueno, ya que invertí todo ese esfuerzo en tomarlo, me lo voy a... ¿Qué dar? ¡Mega Mimí, encárgate de ellos, querida! ¡Otidades! ¡Ya! ¡Date prisa, Mega Mimí, que ya perdimos mucho tiempo! ¡Los voy a detener! ¡Cobie Hit explosiva! ¡Vas a destruir todo! Capitán Conejo, te la pasas arruinando las cosas. Lo siento, Super Conejo. Pero todos equivocan. No soy el único. ¿Y cómo recuperaremos nuestras cosas? Encontraremos una manera como... Ah, ¿como cavar un túnel gracias a Super Elvis y sus Super Botas? ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Super Megabotas! ¡Increíble, Super Elvis! ¡Eres un superhéroe de verdad! ¡Ah! ¡No! ¡Ven aquí! ¿Qué está haciendo esta aquí? ¡Úscale! ¡Úscale! ¡Cuidado, Super Elvis! ¿Acaso no puedo tener un poco de paz y tranquilidad? ¡Danos nuestras cosas ahora! ¡Nunca jamás! ¡Lo que agarré ya es mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora ya son mis prisioneros! ¡Ja, ja! ¡Qué facilito fue! ¡No es verdad, profesor Lobo! ¡Cobijita explosiva! ¡Ja, ja, ja! ¡Fallaste! ¿Te crees muy superhéroe o qué? ¿Diste eso, Super Conejo? ¡Destruí todo! ¡Sí! ¡Bien hecho, Capitán Conejo! ¡Ves! No siempre arruino cosas. ¡Es cierto! ¡Ya eres un superhéroe de verdad! ¡Ay, cabeza duele! ¡Misión cumplida! ¡Somos Mega Super Ultra! Supongo que es verdad. Todos pueden arruinar las cosas. Lo siento, abuelo. ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy Conejito Super Héroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper Conejo! ¡Simón, el Súper Conejo! La Mega Repartición de Fresas ¡Gaspar, voy a agarrar la que brilla mucho! ¡Ah, en ese caso agarraré las dos verdes! ¿Qué? ¡Claro que no! Dijimos que las verdes valían igual que las tres azules. ¡Son mías! ¡Oh, no, 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 no! ¡No es justo! ¡También quiero azules! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Mira lo que hiciste, Gaspar! ¡Oye, yo no hice nada! ¡Fue tu culpa! ¿Por qué pelean? ¿Qué pasa ahora, conejitos? ¡Abuelo! ¡Es su culpa! ¡Él está agarrando todas las canicas! Si no pueden compartir sus canicas sin pelear, ¡hagan algo más! Por ejemplo, mientras yo las recojo, ¿por qué no recolectan las fresas? ¡Se debe hacer antes de comer! ¡Oh, sí! ¡Fresas! ¡Con gusto, abuelo! ¡Yo las recojo! ¡No, no! ¡Yo las recogeré! ¡Guau! ¡Sí que hay muchísimas fresas aquí, Simón! ¡Este es un trabajo para la pandilla de superconejos! ¡Sí! ¡Megafresas! ¡Asombrosa! ¡Asombrosa! ¡Gracias, mamá! Oye, Gaspar, mira esas megafresas. ¡Guau! ¡Son ultra, super, mega enormes! ¡La pandilla de superconejos! ¡Mega Mimí! No se atrevan a tocar mis fresas. ¡Esa es una mentira! ¡Son nuestras fresas! ¡Víjense del camino, conejos! ¡Oh, no! ¡Mega Mimí vino con Tegamobot! ¿Mega Mobot? ¿Mega Mimí? ¿O sea, encontraron mis fresas? ¡Sí, encontramos muchas! ¡Perfecto! ¡Las quiero todas! ¡Claro! El profesor Lobo los mandó a robar nuestras fresas. ¡Pues no se llevará ninguna! ¡Eno, no vamos a ver! ¡Nunca me atraparás! ¡Las fresas son para nosotros! ¡Espera, Capitán Conejo! ¡Hidrapistola! ¡Hidrapistola con mega congelador! ¡Ah, sí! ¡Pues son nuestras fresas! ¡Son las fresas del profesor Lobo! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Y ganaba espacial! ¡Oh, sí! ¡Será increíble! ¡Destruir patilla de super conejo! ¡Ay, no! ¡Va a atraparnos! ¡Sí, lo tenemos! ¡Qué suerte! ¡Porque me quedé sin canicas! ¡Oh, no! ¡Ahí está otra vez! ¡Mimis primer saludo! ¡Caemos en picada! ¡Cuidado! ¡Viene por nosotros otra vez! ¡Agarra, Capitán Conejo! ¡Yu-hu! ¡Esta vez sí lo tenemos! ¡No tan rápido! ¡Regrésanos nuestras fresas, Megaminis! ¡No, no, nunca! ¡Cobijita explosiva! ¡Otra misión cumplida! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Las fresas eran para el cumpleaños del profesor Lobo. ¿Es el cumpleaños del profesor Lobo? ¿Qué dices? ¿Eso sí con cumpleaños? Sí, y le encanta el pastel de fresas. ¿Por qué no compartimos las fresas? ¡Claro que no! ¡Son nuestras fresas! Sí, pero el cumpleaños del profesor es una vez al año. ¿Y qué? ¡Siempre es malo con nosotros! ¿Las fresas son nuestras? No, hay que compartir. Si no, pelearemos y nadie se quedará con nada. Está bien. Dame cinco, Super Conejo. ¡Oh, no! ¡Se llevaron las fresas más grandes! Gaspar, no importa. Igual hay muchas para nosotros. ¡Misión cumplida! ¡Oh, espero que no hayan comido demasiadas! ¡Ah, claro que no, abuelo! Bien, iré a preparar las fresas para su refrigerio. ¡Hola a todos! ¡Miren! Él es Simón, él es Simón, él es Simón. ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón, él es Simón, él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper conejo! ¡Simón, el súper conejo! ¡Al rescate de la plastilina! ¡Miren! ¡Hice un dinosaurio! ¡Yo hice un gran lobo malo! ¡Ay, no puedo hacer nada con plastilina! ¡Tú puedes, Fernando! ¡Tu pingüino es muy lindo! ¡No es un pingüino, es un perro! ¡Hora del recreo, niños! ¡Sí! ¡Yo voy a otra parte! ¡Sí, vamos a ver el aconallado! ¡Ay, no estés triste, Fernando! Creo que tu perro es asombroso. Vamos a jugar canicas, ¿ok? ¡Ay, miren nuestros animales! La maestra los puso en la ventana. ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Se están derritiendo! ¡Oh, es por el sol! ¡Miren! Hace mucho calor y está derritiendo a nuestros animales. ¡Esta es una misión para la pantilla de súper conejos! Si vamos a proteger a nuestros animales, tenemos que pedirle al sol que deje de brillar tanto. ¡Sí! ¡Nueva emisión! ¡Súper! 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 ¡Transformación! ¡Vamos, rápido! ¡Tenemos que llegar al sol antes de que se derritan por completo! ¡Meganas espaciales! ¡Modo Súper Sónico activado! ¡Cuidado, chicos! ¡Hay mucho viento! ¡Sí! ¡Es más como un súper tornado! ¡Agárrense! ¡Habrá turbulencias! ¡Esperen! ¡Los voy a salvar! ¡Los voy a salvar! ¡Lle tengo! ¡Esperen! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Gracias a quién! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Rápido! ¡Haciendo expulsor! ¡El Mega Paracaídas! ¡Oh, no! ¡El Paracaídas! ¡Oh, no! ¡El Paracaídas! ¡Hazgo! ¡Súper Luz! ¡Súper Ferny! ¡Ayuda! ¡Ay! ¿Qué hacemos? ¡Ah! ¡Súper Luz! ¡Sabe qué hacer! ¡Oh! ¿Estás bien, Súper Conejo? ¡Sí! ¡Gracias, Súper Luz! ¡Ay! ¡Bien hecho, Súper Luz! No sabía qué hacer. Soy muy malo para salvar a la gente. Oye, pero si lo inventara a Súper Ferny, ¿estoy segura de que lo harías bien? ¡Venga! ¡Vamos al sol! ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Lluvia de meteoritos! ¡Súper Luz los derribará todos! ¡Jajaja! ¡Ay, no! ¡Me quedé sin papas podridas! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Súper Ferny, ayúdenos! Oh, sí. Oh. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya voy. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súper Ferny nunca se rinde! ¡ counts!, sorry! ¡Suban a bordo vos! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Gracias, Super Fernie! ¿Ya ves? Sabía que podías hacerlo. ¡Claro que sí! ¡También soy un superhéroe! ¡Suban a bordo! ¡Y ahora vamos al sol! ¡Sí! ¡Ah! ¡Está dormido! Disculpe, señor Sol. ¿Podría brillar un poco menos? Porque derrite nuestra plastilina. ¿En serio? Lo siento mucho. Pero en este momento del día no puedo brillar menos. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Y si ponemos algo en frente al sol para crear sombra? ¿Pero qué podríamos poner enfrente? ¿Qué tal una mega nube? ¿Una mega nube? ¡Claro! Una super duper mega nube. Claro, si no le molesta. No, para nada. De todos modos, es hora de mi siesta. ¡Misión mega nube! ¡Turbo gafas! ¡Sí! ¡Funcionó! La plastilina está a salvo del sol. ¡Misión cumplida! ¡Ay, niños! ¿Qué hicieron con nuestra cadena de papel? Salvamos a los animales del sol, ya que los estaba derrigiendo. ¡Oh, wow! ¡Qué brillante idea! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Superconejo! ¡Simón, el superconejo! ¡Fútbol de superhéroes! ¡Tuyo, Gaspar! ¡Sí, la tengo! ¡Sí! ¡Buen cabezazo de mí! ¡No es justo! ¡Gaspar siempre está en mi equipo! ¡No puedo ganar porque él es un bebecito! ¡No soy un bebecito! ¡Ay, Simón! ¡Eres un mal perdedor! ¡Sí! ¡Y no está bien para Gaspar! ¡Si jugara como Capitán Conejo! ¡Seguro sería superultrabueno en el fútbol! ¡Oigan! ¿Qué tal si jugamos al fútbol de superhéroes? ¡Sí! ¡Megafútbol! ¡Super! ¡Ultra! ¡Vaga! ¡Acebrosa! ¡Transformación! ¡Esta vez no estaré en el equipo de Capitán Conejo! ¡De todos modos, no quiero estar contigo! ¡Yo quiero estar en el equipo del Capitán Conejo! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ganaré con Superlu! ¡Comenzamos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo tengo! ¡Covicita Tocca! ¡Oh! ¡Eso pesta horrible! ¡Lo siento, Superconejo! ¡Es tuya, Superlu! ¡Higropistola! ¡Oh! ¡Es tuya, Superfermita! ¡Ah! ¡Oh! ¡Robot cohete! ¡Megatiro! ¡Qué buen gol! ¡No se ven! ¡No puedes usar tu robot, Superfermita! ¡Sí! ¡Es injusto! ¡Pues tú usaste tu cobijita tóxica! ¡No es lo mismo! ¡Con ustedes parece que son tres! ¡Ok! ¡Empezaremos de nuevo! ¡Y esta vez nadie puede usar sus artefactos! ¡Empezamos de nuevo! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Devuélveme la pelota! ¿No? ¿Qué sucede? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espera! ¡La tengo! ¡No te preocupes, Superconejo! ¡Voy a notar! ¡Eso apesta mucho! Dijimos que no podías usar tu cobijita tóxica. ¡Es verdad! ¡Estás haciendo trampa! ¡Sí! ¡Entonces ya no juego! ¡No juego con trancosos! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Dejaremos de jugar? ¡No! ¡No necesito a nadie para ganar! ¡Estoy ya, Superlu! ¡Oye, detente! ¡Ay, pero qué! ¡Bájame! ¡Ja! ¡Te voy a atrapar, Superlu! ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca me atraparás! ¡Na, na, 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 na! ¿Estás bien, Superlu? ¡Simón! ¡No puedes usar tu hidropistola! ¿Ah? ¡Pero yo no hice nada! ¡Claro que! ¡Si eres un tramposo! ¡No quiero jugar contigo! ¡Pero es verdad, Superlu! ¡No fui yo! ¡No me importa si haces trampa! ¡Igual te voy a ganar! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Wow! ¡Cuidado, Superlu! ¡Ja, ja, ja! ¡Dos menos! ¡Pronto habré capturado a toda la pandilla de Superconejos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a anotar! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¿Qué? ¡Ay, qué pasó! ¿Qué fue esa explosión? ¡Tu cobijita explosiva! ¡Solo estás haciendo trampa! ¡También dejaré de jugar! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Superconejo! ¡Superconejo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Prega bobot del profesor lobo! ¡Ay! ¡Es el profesor lobo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay nada más fácil que el pequeño bebecito de la pandilla! ¡Ja, ja, ja! ¡En primer lugar, no soy un bebecito! ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? ¡Ja, ja! ¿Crees que puedes escapar, tontito? ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca me atraparás! ¡Na, na, 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 na! ¡Soy muy buena en las escondidas! ¡Ja, ja, ja! ¡Tu turno! ¡Cobijita es lejos! ¡Y aquí vamos! ¡Ay! ¡Dónde estás! ¡Aquí! ¡La, la, la, la! ¡Nunca me atraparás! ¡Nunca me atraparás, gigabot tonto! ¡Ah! ¡Mega bobot tiene aquí atrapando! ¡Ah! ¡Estamos en la paja de megabobot! ¡Abre! ¡Somos nosotros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias, Capitán Conejo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me engañaron! ¡Yo mejor me voy de aquí! ¿Qué le hiciste a mi gigabobot bebecito tonto? ¡Mi hermano no es un bebecito! ¡Me da cuenta! ¡Ay! ¡Estoy atorado! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Sí! Sí, desde ahora estoy en el equipo de Gaspar. ¡Claro que no! ¡Me toca a mí jugar con Gaspar! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Super Conejo! ¡Simón! ¡El Super Conejo! ¡Tráiga las mega naves espaciales! ¿Estás listo, Simón? ¡Lístolo! ¡El que tiene el avioncito más lejos es el que gana! ¡Ok! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí gané! ¡Oh, mi avioncito! ¿Está bien tu avioncito, Simón? Si quieres te puedo ayudar a arreglarlo. ¡Oh, no! ¡Olvídalo! Yo lo voy a reparar. ¡Y esta vez yo ganaré! ¡Ok! ¡Juguemos otra vez! ¡Despegue! ¡Ah! ¡Sí! ¡Gané otra vez! ¡Oh, no soy bueno haciendo avioncitos de papel! ¡Oh! ¡Pero soy ultra bueno con las naves espaciales de superhéroes! ¡Yo también soy super buena! ¿Por qué no decimos que haremos mega carreras con nuestras mega naves espaciales? ¡Sí, sí! ¡Asombroso! ¡Mega naves espaciales! ¡Super asombrosa transformación! ¿Eh? ¿Ya estás listo, Super Conejo? ¡Listo, Super Lou! ¡El primero en llegar es a Flor Grande y Gana! ¡Ok! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Voy a ganar! ¡Tú no! ¡Yo sí! ¡Yo gané! Ok, pero hagamos otra carrera, Simón. Y esta vez volaremos boca abajo. ¿Qué? ¿Ahora boca abajo? Sí, te vas en picada y continúas boca abajo. Así. Y eso puedes girar completamente si quieres. ¿Qué? Es super fácil. Ah, sí, sí, sí. Ah, super fácil. ¿Estás listo? Llegaremos hasta la Flor Grande otra vez. Ah, sí, está bien. ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Boca abajo! Ok, mi turno. Voy boca abajo. No sé cómo volar boca abajo. ¡Gané! ¡Ay, no! ¡Estoy atrapada dentro de la Flor! ¡Era una trapa! ¡Ayúdame! Vaya, 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 vaya. Veamos qué agarramos. ¡Log Dog! ¿Alguien está en casa? Abre esto ahora mismo. Pero si es Super Lu. ¿Quieres que lo abra, eh? Que presione este botón. ¿Eso es lo que quieres que haga? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Super Lu te dijo que la dejara salir. ¿Pero qué? ¿Super Conejo? Pensé que también estabas atrapado. ¡No! Y tampoco me atraparás. No, 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 no. Me atrapas, no me atrapas. Me atrapas, no me atrapas. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que te voy a atrapar, conejito! ¡Ja! ¡Foyaste! ¡Foyaste otra vez! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! No será tan listo en un momento. Espérate tantito. Ahora tu navella no funciona tan bien, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Me picó Super Lu! ¡El Profesor Lobo me va a atrapar! No tienes otra opción. Tienes que ponerme una trampa. ¡Eh! ¡Sí, pero...! ¡Ah! 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 ¡No aguantaré mucho tiempo! No sé. Podrán ir hacia un árbol y dar la vuelta completa en el último momento. Y continúa boca abajo. El Profesor Lobo no tendrá tiempo de dar la vuelta y se estrellará. ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero yo...! ¡Confía en mí! ¡Eh! ¡Sí, claro! ¡Está bien! ¡Eh! ¡Lo intentaré! ¡Ja, ja, ja! ¡Me estoy acercando, Conejito! ¡Y ya pronto no podrás escapar! ¡Ja, ja, ja! ¡Aún no! ¡Aún no! ¡No! ¡Aún no! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Estoy volando boca abajo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Duele mucho! ¡Gracias, Osicón! ¡Nos vemos! ¡Voy a abrir, Lou! ¡Increíble! ¿Viste lo fácil que fue? ¡Sí! ¡Fue súper fácil! ¡Pero soy súper conejo después de todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Lou! ¡Ahora mi avioncito vuela súper bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen intento, Simón! ¡Pero de todos modos ganaré! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper conejo! ¡Simón! ¡Súper conejo! ¡Misión anti piojos! Mami, todos estos piojos se van a quitar, ¿verdad? No te preocupes, Gaspar. Este shampoo anti piojos se deshará de ellos. ¡Sí! ¡No más piojos! ¡Ja! ¡Ataque de pulpo! ¡Cuidado, Gaspar! ¡Ja, ja, ja! Tú mismo te golpeaste, Simón. Ok. Tendrán que dejarse el shampoo por un ratito porque tienen muchos piojos. Voy a poner su ropa en la lavadora. Oye, Simón. ¿De dónde vienen todos estos piojos que tenemos? ¡Ay, no sé! ¿Y si pretendemos que vamos a cazarlos? ¡Oh, sí! ¡Cacería de piojos! ¡Es nuestra misión! ¡Nueva misión! ¡Ah, ah, ah! ¡Así! ¡Venga! ¡Asombrosa de transformación! Míralos, Capitán Conejo. Son piojos robot. P-p-p-pero eso significa que alguien los hizo. ¡Ah! ¡Los piojos están atacando nuestros pies! ¡Gurbuja sin propistola! ¡Sí! ¡Desaparece, piojos! ¡Nos están molestando! ¡Ah! ¡Vamos, Capitán Conejo! ¡Ah! 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 Ah, creo que ya nos deshicimos de los piojos robot. ¡Sí! ¡Ahora sí, Missy! ¡No puede ser! ¡Está por todos lados! ¡Oh! ¡Oh, ay, no! ¡Romoto directo hacia mí! ¡No te muevas, Capitán Conejo! ¡Cuidado! ¡Hay demasiado, Super Conejos! ¡No los venceremos! ¡Debemos averiguar de dónde vienen! ¡Váyanse! ¡Ay, déjame en paz, piojos! ¡Oye, reconozco esa voz! Debería seguir mis órdenes. ¿Me van a escuchar o qué pasa? ¡Vamos, Capitán Conejo! ¡Vayamos a ver qué pasa! ¡Me van a dejar en paso! ¡No, no, 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 no! ¡Ya váyanse! ¡Oh, mira, Super Conejo! ¡El Profesor Lobo está haciendo los piojos! ¡Con eso aprenderá! ¡Oigan, ya les dije que me dejen en paz! ¡Ja, ja, ja! ¡Hiciste los piojos con tu máquina! ¡Ja, ja! ¡Y caíste en tu trampa! ¡No eres más que un gran pepinillo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ya vayasé! Ok, tendremos que pedirle ayuda. ¿A quién? ¿El Profesor Lobo? Pues sí, no tenemos de otra. ¡Quítate! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, 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 no! Disculpa, ¿puedes venir a bajar la palanca de la máquina? Es difícil para nosotros. ¿Y qué esperaban, perdedores? ¡Ay, no! ¡Ay, mi nariz! Claro que lo haré, pero primero desháganse de estos piojos y les prometo que apagó la máquina. Está bien, pero no te muevas. ¡Al fin me liberé de esos piojos! ¡Esos ingratos son muy pegajosos! Espero que hayas aprendido tu lección y nunca vuelvas a usar esa máquina de piojos. ¡Ay, no! ¡Los piojos son horribles! ¡Se han acabado los piojos! Y de todos modos, ya no los necesito para hacerlos miserables. Porque ya los atrapé en una jaula. ¡Encerrados! ¡Encerrados! ¡Ya los atrapé! ¡La, la, 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 la! ¡Los encerré! ¡Eso no tiene nada de chistoso! ¡Obijita, vamos a usar! ¡Ay, déjeme salir de aquí! ¡Oh, no, no, no! ¡Ni siquiera lo piensas, Ocicón! ¡Sí! ¡Pensaste que nos engañarías! ¡Pero tú no eres más que un gran piojo! ¡Y ahora sí, otra! ¡Inición cumplida! ¡Sí! ¡No más piojos! ¡Vamos, conejitos! ¡Hora de enjuagar sus cabezas! ¡Ay, no! ¡Nos van a arder mucho los ojos! ¡Gracias! ¡Gracias!